Allí sacó Cerro Largo, un centro por elevación, van buscando Otormín, rechazó, Marichal la bajó otra vez, el play de Otormín sirvió para todo el toque al medio, Santi Rodríguez acomodó, va el remate, ¡ahí! ¡Lol Otormín! ¡Lol! El de Cerro Largo Otormín se justificaba con el partido, Otormín encontró una pelota sucia porque vino el remate, posteriormente rebotó, tomó el control de Balón Cerro Largo en el ataque, jugaron corto y en el área grande apareció solo Leandro Otormín definiendo contra el parante derecho del arquero Martín Rodríguez, pone el gol de la apertura Cerro Largo a los 40 minutos, no diga que no le avise a usted Arce, la inexorable ley del ex Otormín apareció y la manda adentro de la red, gana Cerro Largo por 1 a 0, Leandro Otormín el tanto. Un tremendo desconcierto de la defensa del Nacional, que le dio el lujo a Cerro Largo de poder hacer toques cortos adentro de la propia área para que Otormín llegara de frente al arco y con un toquecito sutil la mandara a guardar. El jugador más rápido que tenía, el jugador más peligroso, Otormín, marca el tanto de apertura, se justifica con el trámite del partido. La pelota es por intermedio de Ferreira, rechazada, tomó 9, al medio para Hernández Fernández, busca el tiro, jugó hacia el medio y nadie recepciona, se la quedó otra vez Sousa, salió con la pelota Cristian Sousa, 19 minutos de contra, se quiere tirar Cerro Largo, aunque con poca intensidad. El centro más bien largo, corta la trayectoria de pelota, media Zorihuela, controló Tormin, sirve buen pase por la punta, despierto Pibis, cuando se durmió, perdió la pelota, tomó Stoll, allí está con Sousa, entra al área, gira, deja hacia atrás nuevamente la pelota para Beltrán. Beltrán más hacia el centro con Santi Martínez, dio para Stoll, Stoll para Otormín, solo le coloca un gran pase por punta derecha, llega Stoll. 20 minutos, Stoll con el centro cerrado, ¡Gol! ¡Gol! ¡Beltrán! ¡Gol! ¡De Cerro Largo, Beltrán! Tremendo cachetazo en el parque central, descuidó Nacional las líneas, no salió Facundo Píriz con la pelota, se la regaló en la boca del área y un cabezazo antiestético, con el hombro, con la cabeza, con el corazón, Beltrán le cambia el palo a la pelota y lo deja parado en el primer palo al arquero. Cerro Largo saca una ventaja importantísima en el partido. El lateral derecho aparece para conectar el golpe de cabeza en el palo derecho del arquero, le cambió la trayectoria a la pelota, gana Cerro Largo 2 a 0. ¡Gol! 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 De Nacional Mai, bueno, Mai encontró una pelota de la punta derecha, vino un centro al segundo poste, apareció Guillermo Mai, y se produce lo mismo con el gol de Tormín, el gol del futbolista que supo defender la cazaca del equipo anterior. Vino un remate en forma primaria de Leandro Fernández, quedó bollando, la tomó finalmente el propio Leandro Fernández buscando la pelota, levantó un centro y solo allí remató la pelota Guillermo May para achicar distancias, pone el descuento nacional y gana Cerro Largo por 2 a 1 ante el conjunto tricolor. Mérito de Leandro Fernández el argentino que le fue a robar la pelota al zaguero de Cerro Largo que se durmió para sacarla, no le quiso pegar de punta, quiso salir jugando, la perdió y May se encontró con la oportunidad. Lo decía Martín, entra May y conoce muy bien a Cerro Largo, descuenta y esto seguramente tonifica el tricolor.